En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Jesús, Amado, es un Padre. Jesús, Amado, es un Padre. Estimados hermanos, desde los nuestros primeros padres, harán llegar a que te abarire a Dios, a que te promete un ELOR, para el jefe de tu nuevo. Pero el mundo siempre esperamos como un hijo de estos amados. Y ha llegado el tiempo, ahora está por mil y trece años, el pueblo de Valdez. Allá, arriba, s'encontré el haber querido. Desde el Andoré, respondí un edicto de los parados para los hermanos. Me requiero manejar el burro y los huevos. No quiero probar ni al papá ni al padre de parentes para estar. Hoy en Santa puede probar el trabajo, hoy en Santa con un dictado, pero vosotros no. Hoy en Santa, en tu pana, gloria a Dios y pago de toda la tierra. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!